Señores, uno no sabe desde cuándo fue que inició esta barbaridad de esta señora, si este muchacho también era menor de edad cuando eso, o si es que tienen un trauma. Así, si ella fue capaz de hacer eso con su hijo, ¿qué será capaz ella de hacerlo con un sobrinito, con un amiguito, con un vecino? Señores, esa señora debe de estar presa. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y estamos aquí en la red. Rindiéndola, disfrutando y de verdad que trabajando arduamente para llevarle contenido de calidad a cada uno de ustedes. No solamente este equipo que ustedes ven es el único que está haciendo el trabajo, sino también detrás de cámara que contamos con los chicos que sin ellos de verdad este programa no sale al aire. Y queremos agradecerlo públicamente. De verdad, gracias por el trabajo que están haciendo, por apoyarnos. Y también a ustedes, que son los que nos mantienen activos en la red. Mira, yo sé que todo el mundo está conectado con nosotros desde el fin de semana. Estuvimos pues en nuestras redes haciendo un concurso. Si usted quiere ir al concierto de Maelo Ruiz, que es este 21 de septiembre en el Hotel Jaragua. Puede disfrutar de la salsa, así como todos los domingos en París con Toxi. ¿Verdad que sí? Ay, sí, ya yo quiero que sea septiembre. Ya faltan unos pocos días, pero de verdad que estoy ansiosa por ese concierto, porque esas son canciones que nos traen muchísimo tiempo. Yo te vi cantando en ese carro ya, practicando ya. Y Maelo Ruiz más atrás, y tú sabes, dale el concierto a la cosa. Así que ustedes no se lo pueden perder. Participen, comenten, etiqueten, súbanlo a sus auditorias, mencionen siempre a En la Red, porque si ustedes no están en la red, no están en nada. Gracias. Comenzamos, metiéndole al bloque, ahora sí. Ay, pero vamos, comencemos suave, Meli, que ya te vi como... Sí, se está posicionando ya. Está posicionándose, que después le metemos al bloque. Vamos a comenzar suavecito. Yo quisiera, si yo de verdad abriro esta voz. Vamos a comenzar, mira, no vamos a comenzar ningún suavecito, porque las redes sociales están prendísimas con el tema de la mamá de Dillon Baby. Hablen de ese tema, porque eso es lo que está sonando y queremos escuchar. Tengo entendido que de la procuraduría, que siempre se me enreda la lengua, le estuvieron diciendo que estuvo mal hecho lo que está haciendo, parece que le hicieron una citación, y ahora la mujer está pidiendo disculpas. Después de que dijo tanta barbaridad, después de que ya media República Dominicana y el 70% de los niños lo vieron, pero ahora se pide disculpas. Eso no se puede pedir disculpas, porque hay que recuerden que lo que ustedes suben en las redes sociales, no se borra. Yo no considero que eso sea mentira, como ella quiere ahora decirlo, porque no fue solamente en una sola entrevista, que ella lo dijo en varias, y lo habló tan segura, que de verdad eso da hasta asco, señores. Yo de verdad quedé en shock, como madre, no me imagino esa barbaridad tan grande, pero creo que eso sí fue verdad, y ella debería de estar presa, porque si hubiese sido un hombre que nada más por sospecha hace un mínimo comentario, ya todo el mundo le hubiese estado cayendo encima. Entonces, señores, esto es algo serio, eso es incesto, eso debe ser castigado y penado, y más por estar distribuyéndolo a todas las personas, o sea, haciendo eco de esa barbaridad. No veo bien de que las personas estén aplaudiendo eso, y simplemente dejando un comentario negativo, señores, tenemos que actuar, porque ya estamos últimamente viendo muchos casos donde madres están quitándole la vida a sus hijos, padres también que violándolo, que hasta tías, con el caso de la fallecida Génesis y su niña, fue por parte de una tía. Señores, uno no sabe desde cuándo fue que inició esta barbaridad de esta señora, si este muchacho también era menor de edad cuando eso, o si es que tienen un trauma. Así, si ella fue capaz de hacer eso con su hijo, ¿qué será capaz ella de hacerlo con un sobrinito, con un amiguito, con un vecino? Señores, esa señora debe de estar presa. Yo estaba pensando eso, y yo dije, bueno, ya las vecinas y las sobrinas tendrán miedo de dejarle a su niño, si de verdad ella estuvo realizando ese acto sexual con su propio hijo. Aunque estuve viendo en una entrevista que le hizo Harrison de Mora, el influencer, que ahora también está generando contenido para YouTube, donde ella decía que se notaba arrepentida, incluso hasta lloró en la entrevista, porque ella pensaba que la información no iba a correr y lo iban a tomar de la manera, pero que el mensaje evidentemente es chocante, porque lo confirmó en muchísimos lugares. Más de cinco plataformas, ella dijo que sí, y dio lujos y detalles. Entonces, ¿por qué ahora que te la están montando en la legal, ahora sí quieres pedir disculpas? O sea, ya lo hecho, está hecho. Yo siento que fue un caso 100% real, que lo que pasó fue real. ¿Tú crees que es verdad? Claro que fue verdad. Pero no te vayas lejos, nada más con ese tema que ella hizo con él. Exacto. ¿Qué tú más quieres ver? O sea, Samuel no es una persona donde tú digas, wow, eso es un núcleo familiar decente, donde hay valores, donde crió ese niño con valores, porque también mira el mismo ejemplo de ese muchacho. Exactamente. Te iba a decir que, bueno, prácticamente no estoy segura de dónde son ellos, pero se ha visto que la crianza que él ha tenido no ha sido fácil. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Recuerden que en esos lugares así, donde hay más personas vulnerables, o sea, pasa... Mira, dejemos de pasarle pañito tibio a la gente, de verdad, o sea, hay que tomar conciencia. A lo foco tiene que dejar de apoyar este tipo de talentos, que en realidad no hay ningún talento, porque una gente, no porque venga de barrio tiene que actuar como actúa y también cantar las letras que cantan. O sea, la gente está, no, que pobrecita que la gente de barrio, no, la gente de barrio se supera, la gente de barrio estudia, la gente de barrio sale y la gente de barrio echa para adelante con cosas productivas. Entonces, en las redes sociales se han convertido. ¿Qué pasa? Agarran, lo invitan para el edificio rojo, lo vuelven a mirar y después no hay nadie quien lo pare. Entonces, después andan pidiendo cacao, diciéndole que esto y lo otro. Yo vi a mucha gente, hasta el mismo Lofoque, poniendo el reloj y haciendo un llamado a Ramón Tolentino para que le diera seguimiento a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ahora ella quiere ser cantante, lanza unas canciones con 200 palabras, 199 son groserías y una buena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Así mismo la Real Viral ahora, si no es alguien en la Real Viral, Wanda Díaz, la mamá de Yailin. Con un video espantoso. También sacó un video súper horrible con un tema que no entendí nada. Son personas que en vez de dar el ejemplo a sus hijos o a sus hijas, lo que están es yendo para atrás. Claro. Se están comportando peores que los mismos hijos. Sí. Porque no vemos a una Yailin, independientemente de todo, con ese tipo de vagabundería. Y si lo hace, pues vamos a decir que le luce porque es más joven. Pero ya usted, señora, tiene que coger su puesto. Por eso, el Ministerio de Cultura mandó hoy en día a Luini Corporan a tomar una pausa en los medios de comunicación porque realmente nosotros somos lo que le estamos dando ese poder a ese tipo de personas para que se crean artistas e influencers. Pero que no es solamente a Luini Corporan. Tienen que aplicarlo en todas las plataformas donde se esté apoyando este tipo de talento. Porque es lo que te estoy diciendo. Ahorita Espectáculos Públicos le está dando a Luini, pero hay 250 millones de medios que publican lo mismo también. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada con poner a Luini y decirle que tome una pausa. O sea, no, son todos los medios de comunicación que están en eso, que están en ese tema y lastimosamente se están haciendo viral. Apriétala, aguántala. Claro. Así es. Pero tú ves que ahí hay. Hablando de, ahorita que tocaste el tema de Tolentino, yo quiero tocar un tema un poco delicado que había seguido hace varios días en TikTok. De un caso de una chica que se llama Carmencita. Esto fue un caso que se hizo eco, ya que un chico llamado Coro Calle ha estado, o sea, él básicamente lo que hace es que él va a... Es grabar contenido de calle y graba historias. Es grabar historias y a personas así mismo vulnerables o que han pasado por situaciones. Él dio como una chica, que no recuerdo exactamente de qué provincia es. El punto fue que la visitó porque decían los vecinos que siempre escuchaban gritos en la casa, maltratos, etc. Que hasta ellos se han tenido que mudar, las mismas personas que maltratan a Carmencita. Resulta que él va y cuando va, él entrevista a la chica. Resulta que la chica no puede hablar muy bien. Está siempre como ida, asustada. Los familiares decían que ella nació así, con problemas mentales, que la vestimosamente nunca ha podido hablar. Descubriendo, investigando, gracias a ese tema que se difundió durante varias semanas, Tolentino dio con el caso. Y se dio a descubrir que realmente la familia con la que ella vive, o sea, el padre que decía ser su padre no es su padre. El señor que estaba hablando de ella. Él la viola. Por eso ella dictaba. Si ustedes buscan en TikTok el caso de Carmencita, lo buscan desde un principio, se van a dar cuenta por qué es que ella actúa así. Su verdadera madre no es la que decía que era su madre, era otra también. Capaz, capaz esta niña también viene, a lo mejor tenía alguna especialidad y con el tiempo. No, ella nació normal. Ella nació normal, lo que pasa es que la empezaron a dopar, a drogar, a inyectar. Se dio cuenta de sus brazos, que siempre tenían moretones. Y resulta que desde muy pequeña, lo que pasa es que obviamente cuando tú eres niño y te van creando como un hábito. Un vicio. No, y un hábito. Tú piensas que es normal. Claro, a ella la amarraban en la cama con cadenas desde los siete años. Pero realmente se descubrió que el señor que estaba del lado de ella, que estaba haciendo eso. Sí, incluso el chico intentó hacer una segunda entrevista y no pudo porque el señor no quiso. Entonces ahí se puso en evidencia lo que pasa en ese pueblo y en todos los de República Dominicana, que ese caso se repite en muchísimos lugares, que la gente no lo dice, que la gente no lo expone por miedo. Entonces este tipo de cosas se vuelven más virales de lo normal porque cuando salen la gente queda impactada. Y estas son cosas que pasan a diario. Señores, nosotros estamos en un lugar y no sabemos qué tipo de loco está alrededor de nosotros. No, y quiero decirle un llamado a los jóvenes que se sientan en esta situación y tienen miedo de decírselo a alguien. Señores, no tengan miedo. Hablen, exprésense con las personas que ustedes tengan confianza. Si están pasando por una situación de abuso o algo similar, no se queden callados. Si es una amenaza que te dicen que vamos a matar a tus padres o le vamos a hacer daño. Señores, eso es mentira. Es bueno que los padres también le digan las cosas como son a sus hijos por si en caso de pasan esas situaciones. Porque no solamente es en el núcleo familiar, también es en el ambiente del colegio, de algún deporte o algo. Yo estoy indignado con el caso de la teniente. La gente se está... Nosotros, señores, no sé en qué país o en qué mundo estamos viviendo nosotros. Aquí las leyes son un desastre y hay que decirlo. Esa es la realidad. Ella se está haciendo pasar por loca para que le bajen la pena o no sé cuánto tiempo le van a dar a ella. Ella se está haciendo pasar por loca. Ella no tiene problemas, nada. Incluso yo investigaría al esposo de ella. Porque si tú te pones a ver, una mujer que decapitó a su hija. O sea, yo vi las imágenes en carnes propias. ¿Cómo es que ella descuida, amores, que todo va a estar bien? Que todo va a estar bien. Yo no he visto una lágrima de ninguno de los dos. Tú tienes que tener algo metido. Tienes que tener... Estás implicado en ese caso y te estás haciendo el loco. Porque por más apoyo, si yo soy el padre de un... O sea, ni Dios lo quiera yo llegar a pasar ese tema, yo mínimo me vuelvo yo también un psicópata y la mato. Porque es imposible. ¿Se está diciendo que le hizo alguna autopsia a la niña para ver si ella en algún momento de la vida fue maltratada? No ha maltratado absolutamente nada de eso. Pero realmente es un caso muy confuso. Y aparte impactante. Porque es como tú dices. O sea, no se ha hablado nada del padre. Solamente se habla de la madre. De la madre. Y la actitud del padre. Y la actitud del padre es lo que llama la atención. Hablando de actitud, hay otro caso que también me tiene indignada. Porque, señores, estas dos últimas semanas ha sido algo impactante. Horrible, horrible. De verdad. O sea, ha sido un caso hoy, otro mañana. Mire, el de hoy fue que una empleada de Inapi mandó a mordidas a un niño. Otro fue de que un padre le sacó los dientes a su niña de nueve años. O sea, es un caso detrás de otro. Pero lo que me tiene un poquito impactada es... Y no, hay otro. De la señora, la madre de Omaira, la tía de la niña que su madre tomó la decisión de lanzarse de un cuarto piso. Esa señora, señores, está dando un media tours apoyando a Omaira. Y muchas personas se preguntan que por qué ella no apoya a su otra hija, Génesis. Génesis no era hija biológica de ella. O sea, ese es un tema muy profundo. Y de verdad que me tiene impactada de cómo se está tapando la realidad. Si tú te metes en el TikTok de la Omaira, tú ves foto de la niña con temas en la cual son muy explícitos. Que una foto de una niña no debería de tenerlo. No. Como que te extraño, que extraño tú. O sea, cosas bien fuertes. Profundas. Y esa señora es otra que no ha soltado ni una lágrima. Porque independientemente de todo, OK, Génesis no era hija de usted. Pero la niña no tenía culpa. Y se suponía que la criaste. Que es tu nieta. Es la víctima. Mira, yo te digo la verdad. La gente quiere escuchar de farándula. Pero nosotros profundizamos estos temas. Porque es lo fuerte y lo crudo que uno lo ve en las redes. Porque a pesar de que las redes sociales se filtran. Nosotros tenemos grupos de periodistas donde mandan la información cruda. Y uno ve lo que la gente está viviendo. Entonces uno se impacta y uno dice, ajá, hay farándula. Pero nosotros necesitamos ser portavoz de otra gente que no tiene también. Y que yo te voy a decir algo. Lamentablemente esto es algo que pasa recurrentemente. Vuelvo y repito. En los pueblos. En los campitos. Entonces, no entiendo por qué no han dado algún tipo de solución. Lo que a mí me llega a la mente. Y me choca. Es que no hacen nada respecto a eso. Pero yo siento que en vez de estar. O como hace mucho el gobierno. De ir casa por casa. A censar con los censistas. Mira, deberían de llevarse un psicólogo. Esas mismas personas que van a censar a las casas. Que son los mismos censistas. Mira, traen un psicólogo. ¿Cómo está? Porque es que lamentablemente hay que comenzar por un lado. Y no están haciendo nada. El tema de los niños está tan fuerte. Que también vi esta misma semana a una mujer. Que esta la detuvieron también. Creo que fue en Asua. Que la agarraron. Donde ella le partió el cráneo a su hija. Sí, le arrancó un pedazo de cabello. O sea, son cosas locas que estamos viviendo. Y la gente. Y todo eso es bíblico. Todo eso es bíblico. Y la gente se está. Mira, lo que pasa es que las redes sociales se hicieron para bien y para mal. Mucha gente está enfocada en lo del chisme. De la farándula. De esto. Pero también en el mundo están pasando cosas raras. Están pasando situaciones y temas fuertes con los niños, con los adultos, con todo. Y la gente no habla de eso. La gente quiere hablar de la mamá de Dylan Baker y que sacó un tema de la mamá de Jailene. No, señores. El mundo se está acabando y no nos estamos dando cuenta. No, y hay cosas más importantes. Es lo que te digo. El tiempo. Lo que pasa es que, fíjate, hablando del tiempo. A las personas se les olvida que lo más importante y lo más preciado que tiene uno es el tiempo. Hay personas que no lo saben apreciar. O que están tan al pendiente del día a día que se les olvida que lo más preciado es eso, el tiempo. Entonces no le dan prioridad a cosas que tienen que darle prioridad. Mira, ese tipo de cosas que están pasando. Hay solución para todo, menos para la muerte. Entonces, ¿por qué no hay una solución precisa que te diga, bueno, sí, mira, yo voy a ayudar a cierta cantidad de personas. Bueno, voy a esta provincia y yo la voy a ayudar por un cierto tiempo. Pero es que siento como que no toman cartas en el asunto. No, porque la gente está esperando, el gobierno está esperando que se creen comunas dentro de los pueblos y dentro de los barrios y la misma gente empiece a matar a los delincuentes y a la gente que está haciendo las cosas malas. ¿Y entonces qué va a hacer el gobierno? Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, el mundo se está acabando y todo el mundo está como que normal. La gente continúa viviendo normal. Es lamentable todo lo que está pasando ahora mismo en el país y esperemos que todo se aclarezca. Ahí estaba viendo el testimonio ya del niño, del hermanito de la niña. ¿Ah, dijo algo? Sí, dijo que él estaba durmiendo y que su mamá lo despertó diciéndole que había un atracador adentro de la casa. Y que ella cogió el cuchillo, salió de un pronto de la habitación y que cuando entró nuevamente tiró el cuchillo por la ventana del cuarto del niño. Bueno. Está bien extraño. Pero cambiando un poquito del tema y ya para finalizar con un poquito de farándula, vieron al señor Anuel, que va a tener otro bebé. ¿Cuánto bebé, no? ¿Por qué tiene el niño o la niña? Yo vi en su reacción. ¡Ah, no tiene que amarrarse ese ripi! Yo vi en su reacción como que él no estaba muy contento porque yo creo que él esperaba un varón. Ay, no, yo sé que él estaba contento. Yo tengo entendido, bueno, él lo dijo en una entrevista. Que él quería tener a una niña con Karol G, que le va a poner Karol G. Yo creo que ese es el gancho y por eso es que él preña a todas las mujeres, que él tiene algo. ¿Qué? ¿Tú no lo viste en la entrevista? No. Que él tiene algo en el pirulín. ¿Pero qué es lo que tiene? Termina de decirlo porque tiene algo en la entrevista. La de verlas en el pirulín. Pero eso no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver, muchacha. Él se embarazó a Karol G. No, pero ¿por eso que esas mujeres están tan entregadas al hombre? Eso no gusta. Claro que sí. Eso no gusta. Por eso que la mujer es atadita. No vengas tú. Eso no gusta. Yo no sé nada. Eso no gusta. Al contrario, a mí no me gusta eso. Y aparte de eso, vieron que hoy Jennifer López también se divorció. Jennifer López se divorció hoy. Estén pendientes ustedes con los divorcios. Que Jennifer López se divorció justamente hoy. Yo no estoy casada. Yo no soy casada. Yo soy comprometida, pero no casada. Yo no soy casada. Mira, los que yo sí sé que están casados son ustedes con nosotros en la red. Así que sigan nuestras redes sociales. Entren a nuestro canal de YouTube. Comenten. Yo sé que nos extrañaban porque duramos unos días, un fin de semana largo. Pero aquí estamos de nuevo para servirles a ustedes y llevarles toda la información. Que usted quiere escuchar. Temas importantes. Temas de farándula, pero también temas importantes. Quiero que debajo de este video me dejen sus nombres, saluditos y todo. Que le voy a mandar muchos besos. Y de dónde también. Porque quiero que empecemos a conectar. Quiero que para ver quién está viendo el video hasta el final. Quiero que me digan saludos desde tal sitio. Quiero que me mencionen en el programa. Y vamos a empezar a dar los nombres y los Instagram de todo aquel que esté activo en la red. Y por supuesto, cada persona que comente, recuerden que tienen que ir a Instagram. Y etiquetar a esas personas porque estamos rifando unas entradas para el concierto de Maelo Ruiz. Que va a ser este 21 de septiembre en el Hotel Jaragua. No te lo puedes perder. Comenta, comenta, comenta. Que si tú no comentas, no está ahí nada. Así es. También agradecer a nuestra gente de IGM Muebles Personalizados. Que son nuestros patrocinadores principales. Y siempre están activos con nosotros en la red. En pantalla te vamos a dejar el Instagram para que te comuniques con ellos. Y mandes a hacer cualquier tipo de comedor, de juego, de habitación, de sala, lo que quieras. Para ellos nada es imposible. En pantalla te vamos a dejar todos los datos para que te pongas activos con ellos. Y también la gente de Defengos y el Yuyus. Yo no sé ustedes, pero ya yo tengo hambre. Entonces yo quiero mandar a todo nuestro público en la red a que siga a Yuyus y también a Defengos. Que están con esa comida riquísima dominicana. Y lo que usted quiera, usted puede pedirle hamburguesa, mofongo. Lo que a usted le apetezca, ellos lo llevan hasta su hogar. O si no, si usted quiere probar una tilapita, pregúntenla de nueve. Ah, bueno, señores. Pero dejen el relajo. Ay, Dios mío. Señores, hasta aquí llegamos en la red. Y recuerden que si no estás en la red. Que si no te comes, él está en la pie de Eri, Sueli. No te comes. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.